hola mi nombre es glenda y gracias por estar aquí nuevamente son aproximadamente las cuatro y media de la mañana y antes de irme a trabajar quería compartirles un pequeño pensamiento que es el poder de manifestar nuestros sueños créenme lo realmente trabaja si alguien como yo sencilla regular una mamá de cuatro hijos trabajo regular te dice que trabaja es porque realmente trabaja déjenme que les digo que yo antes era una mamá soltera y sufrí mucho me imagino que todas las mamás solteras sufrimos mucho obviamente pero eso nos ayuda a ser mejor personas mejores mamás las malas experiencias te ayudan a abrir los ojos nos ayudan a reflexionar analizar bueno pues por todas mis experiencias de una cosa a otra me llevó a mirar vídeos de motivación y en esos vídeos de motivación mire que existe el poder de la manifestación existe el poder de la mente algo que yo totalmente no creía no creía porque no lo había visto y muchas veces tenemos que creer sin mirar bueno entonces yo empecé a pedir por una familia feliz empecé a pedirle adiós primeramente por que me guiara a escoger la mejor persona para mí y para mis hijos que será extremadamente muy importante porque tú sabes una mamá soltera le salen muchos candidatos pero no todos los candidatos son adecuados y a veces no podemos abrir los ojos so bueno gracias a dios gracias a mi manifestación me llegó la persona adecuada y de ahí empezó el cambio de mi vida soy a una vez que me llegó mi persona adecuada seguí manifestando por primero fue por una casa no pensé que la iba a tener y me llegó gracias a dios trabajando duro porque eso sí manifestar tus sueños no nomás trabajan solamente por por magia no 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 también tenemos que trabajar muy duro por ellos so bueno entonces manifesté una casa agarramos nuestra casa nuevecita luego de ahí manifesté por carros nuevos porque ya era tiempo ya mi carro ya estaba muy viejo y seguí trabajando trabajaba sin parar y sigo trabajando sin parar miran qué razón y me estoy alistando para trabajar so bueno entonces manifesté por carros nuevos gracias a dios gracias al universo gracias a mi esfuerzo gracias al esfuerzo de él nos llegó luego de ahí manifesté que a pesar que teníamos el pago de la casa el pago de los carros manifesté porque nuestra familia nos pudiéramos ir de vacaciones por lo menos una vez al año me llegó ya de ahí manifesté que quería pagar quería acabar de pagar los carros lo escribí trabajé duro me organizé nos organizamos y acabamos de pagar los carros entonces mi mayor mi más grande manifestación es acabar de pagar mi casa en el dos mil veinticuatro sino en el dos mil veintitrés supuestamente nuestra casa está para que la acabemos de pagar en el dos mil cuarenta y siete imagínense que tantos años de diferencia pero si sigo manifestando pero si le sigo pidiendo el universo si sigo dándole gracias a dios porque yo realmente creo en dios no me gusta pedirle a dios me gusta agradecerle mejor le pido al universo le pido que que me de salud le pido que me llene de bendiciones que me de sabiduría para siempre poder tomar la mejor decisión siempre me encomiendo a dios y le pido al universo y creo que en este mundo hay tanto dinero suficiente para todos nosotros para todos nosotros hay suficiente dinero sí tan solo tenemos que trabajar duro manifestar nuestros sueños y una de las claves muy importantes de manifestar nuestros sueños es un diario un diario un diario yo escribo como por ejemplo hoy es marzo marzo 6 so el día de hoy manifesto tener un día lleno un día lleno de paz felicidad mucha suerte mucha suerte mucha suerte porque yo siempre digo que la que la suerte a mí me sigue yo siempre digo que todo lo que toco se convierte en una maravilla porque realmente lo creo y si lo creo me va a suceder entonces siempre digo mucha suerte ahora les deseo mucha suerte a ustedes que están mirando este video bueno entonces escribo para el día de hoy marzo 6 quiero un día lleno de paz lleno de felicidad pido mucha suerte amor que no nos falta el amor el amor y sobre todo no se me olvida que día a día mi mayor manifestación es acabar de pagar mi casa en el 2024 entonces aquí pongo 2024 or sooner más rápido que va a ser en el 2023 acabar de pagar mi casa no más pagos no más pagos de casa y yo estoy segura que cuando llegue el 2023 estoy más segura que para el 2023 pero bueno estoy más que segura porque tenemos que afirmarlo estoy más que segura que para el 2023 voy a acabar de acá vamos a acabar de pagar nuestra casa pero si sigan manifestando sus sueños sigan este trabajando duro porque las cosas no llegan solas como también hay que trabajar en nosotros mismos o sea yo voy a manifestar o voy a soñar o voy a desear que ser bella y no hago nada no va a suceder verdad si yo voy a manifestar un cuerpo hermoso obviamente tengo que trabajar para ello todo tenemos que trabajar no no más podemos quedarnos tirados en la cama y manifestando pero las cosas no se van a realizar de esa manera no no trabaja así manifestas lo escribes trabajas y las tres cosas van de la mano y créeme que yo te puedo decir que sí de experiencia el poder de manifestar el poder de la mente es enorme bueno esto era todo lo que le quería decir y les les deseo un hermoso domingo lleno de paz amor felicidad que dios que el universo los proteja y no se les olvide suscribirse a mi canal al mío solamente el mío se les quiere bye un placer un placer un placer Corps